Habría que analizar, porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad, la del país, desde luego, y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos, nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y manifestarse con absoluta libertad. Entonces, hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo, no nos ayuda, porque nosotros no tenemos propósitos autoritarios ni de censura a nadie. Queremos garantizar las libertades plenas a todos, además es muy bueno el debate, por eso lo mejor que hay como sistema político es la democracia, está demostrado lo menos malo, como dicen los escépticos, pero es lo mejor, no hay otro sistema político más conveniente que la democracia.